El Ministerio de Educación realizó un alegre carnaval navideño con estudiantes de Juigalpa Chontales en un ambiente de paz, armonía y tranquilidad. Dando gracias a Dios en primer lugar por habernos llegado a feliz culminación y también dar gracias a nuestro buen gobierno por toda la responsabilidad con que ha asumido el tema de educación a lo largo de todos estos años. Bien, gracias a Dios, muy alegre por todo esto. El colorido carnaval salió del Maxipalí hasta llegar a la Casa de la Cultura, en donde los estudiantes presentaron sus habilidades artísticas. Es muy fabuloso compartir el último día de clase con mis compañeros que ha sido la mejor generación y que los voy a extrañar demasiado. Se mira alegre porque todos quieren participar en este día especial. La comunidad educativa llenó las calles de la ciudad con el gran carnaval, al son de música navideña y creativas coreografías. Con imágenes de Carlos Sequeira para Multinoticia, les informó Yudelis López. Gracias. 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 Gracias.